Hola Scorpio, muchas gracias por visitar mi canal y ahí en Espíritu Love. Scorpio, vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías de tu semana. En cada uno de los días de la semana, el Arcángel Miguel te va a dar un consejo y un consejo para tu semana en general. Esto va de lunes a domingo. Scorpio recuerda que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y deje ir el resto. Esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus del signo de Scorpio. Sin más preámbulos, vamos a ver qué está pasando con tu semana y qué tiene el Arcángel Miguel que decirte. Ok, Scorpio, una semana llena de altos y bajos. Puede ser que tengas problemas familiares o una situación donde sientes que te bloquean el éxito en el área profesional. Veo mucha resistencia, personas que no quieren que triunfes, pero te veo triunfando de todos modos si tienes paciencia. Vamos a ver el día lunes, te veo sobrepensando algo demasiado. También puede ser que no encuentres salida a un problema, a una situación o tengas dudas de tu pareja o sientas como que algo te oculta si la tienes. Sientes como que estás caminando a ciegas y hay algo como que no puedes ver. Vamos a ver qué más sucede con el día lunes. Muchos miedos a no tener un unión o muchos miedos de que alguien te arruine el sueño de un hogar o de una casa. Alguno de ustedes va a cambiar de vivienda y cree que algo le va a salir mal. Puede ser que esté sobrepensando las cosas. En el área del amor hay una persona donde hay mucho amor de tu parte, pero hay mucho temor también porque esta persona se te da tendencias a como no es que es inestable, es como que es indecisa. Vamos a ver qué más sucede. Ten cuidado con personas avariciosas o personas que quieren obstaculizar tu triunfo profesional. También veo como que hay una situación de alguien que va a recuperar su salud o se va a sentir mejor de salud el día lunes. Te veo como queriendo tomar una decisión en base a una situación familiar, pero no sabes qué hacer y vas a decidir esperar o te recomiendan que esperes. Puede ser una situación entre hermanos o tus padres, pero veo que hay una decisión que tomar con respecto a tu hogar y no quieres hacerlo por ahora. Te recomiendan que esperes. ¿Qué consejo hay para el día lunes para el signo de escorpio? Alguno de ustedes puede ser que tengan dolor de cabeza o migrañas. Veo como que tienes que esperar que las cosas cambien y se calmen. El arcángel te recomienda, simplemente espera. El día martes. El día martes tú tienes algún tipo de resistencia o alguien siempre quiere hacerte la vida imposible. También descubres lo fuerte que eres, lo resistente que eres y sabes como que tú puedes lograr tus metas con el apoyo de alguien o sin él. Muy interesante energía donde yo te veo tratando de combatir problemas. Evita discusiones ese día. También veo porque puede darte algún tipo de decepción. Veo que hay alguien que te piensa que te extraña con nostalgia. Si alguien te bloqueó en los medios sociales o hubo un rechazo, esta persona lo lamenta. Este mensaje puede ser para una persona en particular. Veo que estás pensando en tu estabilidad, en la de tus hijos y las tienes. O hay alguien del pasado que va a retornar a ti, una persona que va a querer volver a ti. Alguien que tiene muchos deseos hacia ti y que quiere como algún tipo de otra oportunidad. Hay una situación de una casa que tú deseas mucho resolver, que lo vas a resolver. El día martes veo como que se va a ir algún tipo de carga, algún tipo de problema o te van a ofrecer una ayuda en una situación financiera. Veo que hay alguien que tiene codependencia que vas a tener que ser fuerte con esta persona. Si eres tú que tienes codependencia, vas a tener que tratar de cambiar eso para que tengas triunfo. Si es otra persona que vive contigo, un familiar o una pareja o alguien que tú no veo una relación romántica, pero sí veo una codependencia o alguien que toma provecho de ti. Tú vas a tener que ser fuerte y aislar esa persona de tu vida. Codependencia es una persona que quiere tomar provecho indirectamente o una persona que depende de ti de muchas formas y no quiere abrirse paso en la vida. Cosas como esa. Vamos a ver qué consejo tiene el arcángel para el día martes. Hay una situación donde tú vas a tener que aprender a abrirte y a comunicarte con paciencia, con amor, pero firme. Y ese es el consejo que te da el arcángel. Sé firme, pero también sé compasivo. Cuidado con las palabras que usas. El día miércoles. El día miércoles hay una situación donde hay una pérdida de dinero o alguno de ustedes siente que está abandonando a alguien o se sienten abandonados. Vamos a ver. Puede ser que tengas que comprar algo grande o te sientas que tienes que empezar de cero en tus ahorros porque invertiste. Hay una situación donde puede ser para alguno de ustedes donde hay mucho amor con una persona. Tu sueño sería que esta persona se separara si tiene un compromiso o que las cosas se ajusten en la vida de ustedes. Y yo veo como que ha habido decepción en esa situación. Muy probablemente vas a recibir una buena noticia el día miércoles. Si estás lidiando con papeles legales o algo que tiene que ver con cosas legales, vas a tener éxito. Y también veo como que vas a alcanzar algún tipo de meta o sueño. En cuanto a tu salud, veo que te vas a recuperar de algo. Te vas a sentir bien. Vas a salir de confusión o de sobrepesar. Veo que descansas. También alguien te da un regalo. Te hace como una oferta de paz. Veo aquí como que hay algún tipo de situación donde hubo un abuso o algo que no fue justo, que se va a ajustar. Y hay una persona que te va a demostrar sus sentimientos o te va a demostrar que no hay nada de que preocuparse en la relación. Scorpio, si tú fuiste maltratado en el pasado, hay un ajuste de karmas. El ajuste de karmas veo que es el darle al universo lo que se merece a quien se lo merece. Y es algo como por tiempo divino. Si alguien te trató mal, te humilló, te maltrató. Hay una situación donde las cosas se van a ajustar y tú vas a ver cómo las cosas cambian para esa persona. No te sientas feliz al ver a alguien más fracasado porque te traería karmas a ti mismo, pero sí va a haber una situación que va a hacerse justicia. Vamos a ver qué consejo hay para ti para el día miércoles. Revalúa tu vida y trata de cambiar algunas cosas que hay dentro de ti. Perdona y también sigue adelante. Algunos de ustedes tienen que empezar a ahorrar o hacer algún tipo de plan para el futuro. Y veo que eso continúa para el día jueves. Algún tipo de situación donde tú sientes que el dinero te entra y te sale por otra parte. Y veo que es un plan para el futuro que tiene que asimilarse o hacerse. Aquí veo que hay como algún tipo de espera o hay alguien que tiene silencio que va a expresarse un poco más. También una persona que está fría, distante y aislada. Tú sientes que te van a hacer un ghosting o que esta persona simplemente quiere terminar la relación contigo. Puede ser algo mental. Yo veo que no es cierto que esta persona no te suelta. Lo que sí veo que hay una distracción. Si tienes una relación ya con alguien, esta persona está muy distraída. Puede ser que esta persona viva a distancia, pero veo como que sueña contigo. En cuanto a ti, profesionalmente te veo avanzando. Hay algo que es realmente legal para alguno de ustedes que va a avanzar. Escucho una persona como que está enferma en la cárcel y está pidiendo por justicia o ayuda. Va a resolverlo. También veo una situación donde alguien quiere tener relaciones íntimas contigo por teléfono. Y veo como que si estás soltero, puede ser que conozcas una persona del extranjero que quiera tener una relación contigo. Vamos a ver qué consejo hay para ti para el día jueves. El consejo es déjate llevar y también prepárate porque viene algún tipo de unión hermosa para ti. El día viernes para Scorpio hay muchas emociones. Puede ser que ocultes tus emociones o que descubras algún tipo de secreto que te deje pensando. No veo que sea algo malo, sino como que se te aclara algo. Puede ser algo que ha sobrepensado mucho. Si tienes una relación con alguien que tiene hijos, tú estás sobrepensando acerca de dejar esa relación o acerca de que esta persona cambie o tú quieres descubrir si esta persona tiene alguien más. Yo veo que vas a como a lograr algo, pero no es lo que tú crees. También te veo como muy independiente en el área de las finanzas. No veo engaño aquí. Veo como que es algo mental y también veo como que se te va una carga de encima. Hay una situación financiera donde tú vas a estar muy independiente. Ten cuidado con un familiar que no quiere lo mejor para ti. Lamentablemente está en tu ambiente. También veo que hay una persona que te tiene como un triángulo amoroso. Esta persona quiere prometerte algo o darte un anillo de promesa. No veo que sea de compromiso. En este caso, esta persona es para ti, pero no para ahora mismo. Puede ser en unos años, pero si quiere prometerte que quiere estabilidad, puede ser que esta persona quiera mudarse contigo, pero tiene como una distancia física por trabajo. Vamos a ver. Esto es como para algunos de ustedes. Para otros de ustedes puede ser que conozcan a alguien en la semana, que sea para compromiso. ¿Qué consejo hay para Scorpion para el viernes? Celebra tu triunfo. Viene un triunfo muy hermoso para ti. Alguno de ustedes va a firmar un contrato o le van a aprobar un préstamo y veo que celebran. El arcángel quiere que disfrutes tu celebración. También veo una reunión con alguien que no veías hace mucho tiempo. El día sábado. El día sábado te veo exitoso, muy contento. Puede ser la celebración del día anterior. Te veo como algo logras muy bello. También veo que resuelves un problema que tenías. Esto se refiere a una situación económica donde te sientes estable y sientes que lograste una gran meta. Hay una muy buena noticia que viene el día sábado. Scorpion, si tienes idea de poner un negocio o algo así, veo que sería muy exitoso si es que estás en el camino correcto. Y veo mucha estabilidad que viene hacia ti y te vas a sentir triunfante. Veo mucha luminosidad. Las cosas van a estar muy bien el día sábado. O alguien va a llegar de lejos o alguien va a llegar a tu vida o a tu casa que te va a dar como algún tipo de ayuda. Te va a dar firmeza. Te vas a sentir estable. Te vas a sentir feliz. Algunos de ustedes como que van a sentirse muy bien y van a dormir por primera vez en una casa propia, en una cama propia. Es como algo que soñaban desde hace más de 18 años. Escucho. Wow. Vamos a ver qué consejo hay para ti para el día sábado. Veo alguien como que va a poner un esfuerzo también para demostrarte que eres importante en su vida. Veo que tu intuición, tienes que seguir tu intuición para tomar decisiones. Tu intuición es algo como no dudas, no sobrepensar. Es algo que se siente, ¿ok? Así es que sigue tu intuición. El arcángel quiere que sigas tu intuición interna y que le pongas atención a tus sueños. El día domingo veo como que estás tratando de mantener la calma con alguien. Puedes ser un familiar porque son cosas familiares que veo en el entorno. Y también te veo como mordiéndote la lengua y tratando de hacer como que algo funciona en tu vida. Te veo haciendo cambios. Te veo también pensando en el día próximo. Parece que tienes un proyecto o algo en lo que tienes que enfocarte. Mucha comunicación en los medios sociales para el lunes próximo. Y el día domingo estás pensando en eso. No estás disfrutando el día. Estás pensando en algo que tiene que ver con trabajo. También te veo como cortando de tu vida algo que realmente te da cargas. Te sientes como mal. Algunos de ustedes son divorciados o separados o algo así. Y veo como que están entrando a su vida alguien que es como para ustedes. Alguien que había tiempo. Tenía tiempo por llegar. Aquí veo que viene gran fortuna para ti. Estás tratando como de seguir tus metas. Veo que un estancamiento emocional o financiero se va a derrumbar. También veo que hay una situación. Puede ser que la persona que conozcas en la semana o con quien estás haya una diferencia donde puede ser que sea casada o esta persona tenga algún tipo de diferencia en la religión que cree contigo o una cultura totalmente diferente a la tuya y hay poco entendimiento a veces entre ustedes. Y ese sea como la mayor complicación en la comunicación. Vamos a ver qué consejo hay para ti para el día domingo. Muy diverso la semana y como para muchas diferentes personas. Veo como que el consejo que te dé el arcángel para el domingo es no tomes tiempo o no tardes tanto tiempo en tomar decisiones. No sobrepienses. Vamos a ver qué dice el arcángel para la semana en total. Él dice como que tienes que concentrarte en tener como algún tipo de paz interna. No dejes que te vean la cara de tonto porque hay gente que le gusta caminar sobre ti y aprovecharse de ti. Y trata de pensar positivo. ¿Qué más sucede con Scorpio para la semana? Veo que viene felicidad y va a suceder lo que es mejor para ti. También vas a estar prepárate para estar muy ocupado en el área laboral donde vas a van a hacerte hacer cosas que no te pertenecen. Vas a tener que cubrir el puesto de alguien puede ser y también veo como que hay un sueño que se te va a hacer realidad y tiene que ver con algo material de finanzas o un gran regalo de algo que necesitabas. Muy bonita energía. ¿Qué otra energía hay para la semana de Scorpio? Veo como que hay cosas que se te habían negado en el pasado que ahora se van a crear con el universo o la estás manifestando en tu vida para que venga el mundo material. Aparentemente pasaste por muchos altos y bajos económicos o algún tipo de rechazo. Personas que se burlaban de ti o algo así y veo como que estás creando una estabilidad muy hermosa. Disfrútala. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Que tengas una semana fantástica. Por favor dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye bye.